Gol de Chalaca No, bueno, bueno, no, no fui yo, fue este, fue el Chino Flores Creo que la cogió bastante bien y felizmente se metió dentro, ¿no? ¿Qué le pareció el partido? Bueno, bueno, creo que se dominó el segundo tiempo El primero estuvimos un poco imprecisos en los pases Y bueno, ¿no? Se vino el gol de ellos Felizmente tuvimos el carácter y la posibilidad para remontar el marcador Y bueno, felizmente se dio, ¿no? En seis minutos ya Ugarte había pasado adelante en el marcador Sí, sí, creo que se habló en el camerino Se tranquilizó las cosas, cabeza fría Y bueno, este, se dio felizmente lo que se estaba buscando el triunfo Y ahí estamos, ¿no? Bueno, ¿cuál de los goles le pareció más bonito? Creo que el primero, ¿no? Creo que el Chino se chispoteó, pero ya bueno, felizmente la pelota entró Y fue la tranquilidad para nosotros, ¿no? Bueno, hay que felicitar de todas maneras este buen triunfo, ¿no? El marcador lo dice todo Sí, sí, creo que sí, creo que Racing es un equipo fuerte Todo su equipo corre, marca, aprieta Y bueno, ¿no? Creo que supimos mantener el partido y estamos adelante, ¿no? Bien, felicitaciones, ¿no? Gracias, gracias Buen resultado Gracias Gracias